El fascinante mundo del narval. El narval, científicamente conocido como monodon monoceros. Es un cetáceo dentado que habita principalmente en el Ártico. Su característica más distintiva es su colmillo largo, y en espiral, que puede crecer hasta alcanzar los 3 metros de longitud. Este colmillo es en realidad un diente, largo y recto que sobresale de la mandíbula superior del macho, mientras que las hembras tienen colmillos más pequeños. Y, a menudo, carecen de ellos por completo. El narval tiene un cuerpo robusto y cilíndrico, que puede medir hasta 6 metros de longitud y pesar alrededor de una tonelada. Su piel es de color grisáceo con manchas blancas, lo que le proporciona un camuflaje efectivo en su hábitat helada. Su cabeza es pequeña en relación con el tamaño de su cuerpo y tiene una forma distintiva, con una frente abombada. Estos mamíferos marinos se alimentan principalmente de peces, como el bacalao y el salmón, así como de calamares y otros cefalópodos. Utilizan su colmillo para atrapar a sus presas y luego las tragan enteras. El narval es un excelente nadador, capaz de sumergirse a profundidades de hasta 1500 metros y permanecer bajo el agua durante largos periodos de tiempo. La comunicación entre los narvales es fundamental para su vida social. Emiten una variedad de sonidos, desde chasquidos y golpes con la cabeza hasta trinos y silbidos. Estos sonidos les permiten comunicarse entre sí, así como encontrar comida y detectar posibles depredadores. En cuanto a su reproducción, los narvales alcanzan la madurez sexual entre los 4 y los 7 años de edad. Durante la temporada de apareamiento, los machos compiten entre sí, exhibiendo sus colmillos y realizando exhibiciones acrobáticas. Después de un periodo de gestación de aproximadamente 14 meses, las hembras dan a luz a una sola cría, que es cuidada y protegida por la madre. A pesar de su apariencia única y fascinante, el narval se encuentra amenazado, debido a la caza y la degradación de su hábitat debido al cambio climático. Sin embargo, se han implementado medidas de conservación para proteger a esta especie y garantizar su supervivencia en los años venideros. El narval continúa siendo uno, de los animales más emblemáticos y enigmáticos del Ártico, cautivando a científicos y amantes de la naturaleza en todo el, mundo. Te invitamos a explorar y proteger el maravilloso mundo natural que nos rodea. Gracias por ver el video. Suscríbete, a curiosidades de los animalitos, comparte y dale like. Eso me ayudará mucho.